No te puedes perder la segunda parte de este divertidísimo episodio de Cuídate de la Cámara, en donde nos acompañan las cantantes y actrices Aleida Núñez y Rosa Gloria Chagoyán, el cantante Jaime Cohen y el actor Juan Vidal. Las secciones más divertidas y los mejores consejos de moda solo aquí, junto a Edis Moll y su panel.